¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos prehistóricas, prehistóricos a un nuevo episodio de podcast número 4 de la Cueva del Prehistórico. Como siempre aquí estoy al pie del maldito cañón. Hoy 9 de junio y mañana 10. Que por cierto, mañana es lunes, como siempre os digo, feliz lunes a todos. Darle al máximo poder de vuestra máquina a este lunes. Darle con energía, con elegancia, con poder, con power. Y nada, chicos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien, que vaya muy bien este lunes. Que vaya pletórico como siempre, que obviamente, aparte del lunes, la semana. Obviamente, episodio número 4. Nosotros seguimos contentos, seguimos felices, pero es que esta semana ha habido muchas cosas. Esta semana ha habido demasiadas cosas para... Es que yo he petado. Yo he llegado a un momento que he petado de una manera que yo no puedo más. Que es que no puedo más, la verdad. Yo ha sido increíblemente increíble lo que acabamos de ver hoy. Porque es que, en serio, yo ya digo, hostia, esto peta. Esto aquí petamos todo porque yo no sé. Yo ya he llegado al momento que he petado, la verdad. Sinceramente, dame un segundo porque tengo que hacer una cosa. Es que hay tanta información hoy, la verdad. Hay tanta información hoy que digo yo. No puede ser, no puede ser. La verdad, no puede ser. Aquí, esto es lo que estaba buscando yo. Perfecto. Vale, lo dicho. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, antes de todo, feliz lunes a todos. ¿Cómo están los chavales? Como he dicho antes. Y nada, lo siguiente es que ha habido, acaba de terminar hace unos 20 minutos, el Showcase de Xbox de 2024. Flipante. Flipante. Pero es que antes, ahora está empezando el de el PC Show, ¿vale? Que obviamente no iba a verlo porque es que no me iba a dar tiempo a grabar el podcast. Y digo, hostia, pues tengo que grabar, voy a ver el Showcase de Xbox. Y he visto el Añe 3 de este año. Que creo que es la primera vez que se ha lanzado. ¿Qué es el Añe 3? Por si alguien me va a preguntar. Son juegos de desarrollo totalmente en español. O sea, españoles, ¿vale? Empresas españolas de videojuegos se han dedicado a hacer, pues, este, por así decirlo, E3. Pero en vez de llamarlo E3, Añe, por España, 3. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a empezar básicamente por el principio. No, hombre. Vamos a empezar por los juegos del Añe 3, ¿vale? Son, han anunciado cincuenta y pico, cincuenta y ocho juegos. Una puta barbaridad. La verdad, me parece correctísimo. Muchos de ellos, es decir, que el Añe 3 este, lo que viene siendo el nivel, tampoco esperéis un nivel muy grande. Pero hay un par de ellos que sí me han llamado atención, los cuales os lo voy a comentar, os lo voy a decir, para si queréis coger nota, que hay demos gratuitas para probarlo. Y, bueno, si están en Steam, pues, eso que os lleváis podéis probarlo. Así que voy a ir bastante rapidito, ¿vale? Bastante rápido. Tengo aquí un Excel, ¿vale? Que han preparado los chicos de lo del Añe 3, ¿vale? Voy a poner aquí en pantalla. No, eso no es. Buah, eso no es, por Dios. Eso no es. No me jodas, ¿eh? No me jodas. Ahí está. Ahí lo estáis viendo en pantalla, ¿vale? Donde lo cual os muestro todo. Bueno, el Excel este lo han creado ellos, ¿vale? Pone el nombre del juego, desarrolladora, fecha de lanzamiento, plataforma, género y la URL, ¿vale? Todo esto lo tenéis, si ponéis juegos Añe 3 en Google, os va a salir el nombre, ¿vale? Bueno, si queréis aquí lo muestro, ¿vale? Se llama Juste, ¿vale? La web de Añe 3 se ha caído, ¿vale? No se ha podido meter en nadie porque es que se ha caído. La gente la han tirado de todo el mundo, se ha querido meter, ¿vale? Y yo no sabía de este Añe 3, pero lo he visto anunciado y digo, hostia, pues vamos a verlo, vamos a verlo. Todo en directo. Me he pecado casi cuatro horas viendo videojuegos, ¿vale? Me encanta. Así que, bueno, lo dicho, vamos a ver el Añe 3 y luego vamos a ver el Xbox, ¿vale? Así que, bueno, todo esto va a estar resubido en directo. Este directo va a estar resubido todo en mi canal de YouTube, ¿vale? Lo voy a resubir hoy por si lo queréis ver y mañana pues tendréis noticias. O no sé, ya veré cómo lo hago porque es que tengo que editar ahora el podcast. Así que, bueno, sin más dilatación, vamos a ello. Primer juego, Deep in the Dungeon Origins, ¿vale? Este juego creado por Attico, ¿vale? Lanzado para plataformas. Me ha llamado mucho la atención. Un rollo Tunic, para que me entendáis, ¿vale? Un rollo Tunic. Sinceramente me ha gustado mucho, me ha llamado la atención bastante, ¿vale? Luego tenemos Tormenture, ¿vale? Retro Horror Pool Aventura Game, creado para Steam, ¿vale? Para PC. Fecha de lanzamiento, 2024. El anterior también era 2024, ¿vale? Y Crosshair Studios es el creador. E igual, hay juegos que no me suenan para, pero para nada, 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 nada. Por no decir casi la mayoría, ¿vale? Para que nos vamos a tomar aquí y nos vamos a dar pista aquí. No me suena casi ni a la mayoría, pero bueno. Bueno, después tenemos Haywall, ¿vale? Plataforma 3D multijugador. Después tenemos Bangaroth Tactics, estrategias por turno. También tenemos Tamarindos, Mascot Horror Aventura, ¿vale? Tenemos Checkout, Party Games, ¿vale? Son juegos que tú dices, tía, pero ¿esto qué juego es, loco? Hay juegos que son, sin faltar respeto, pero son mierduji, ¿vale? Son mierduji buenas porque es que no se conocen apenas. Son juegos típicos, los típicos de estos juegos que no se conocen, que son chorras. Los juega un streamer famoso y pega el pelotazo y a tomar por culo ese juego. Ese tío ya, el tío se forra de por vida y ya no hacen más videojuegos. Pues más o menos por ahí. Pero hay 2, 3, 4 juegos que me han llamado muchísimo la atención, lo cual os voy a enseñar después, ¿vale? Y yo creo que merecen la pena jugarlos, ¿vale? Creo, ¿vale? Tenemos Enemy Hurt, ¿vale? De acción RPG, ¿vale? Este sí lo tenemos, ¿vale? Que si no me he incluido, está por aquí. Aquí lo tenéis en pantalla. Me ha llamado mucha atención por cómo se ve el juego y tal. Y aparte, bueno, tenéis fecha de lanzamiento prevista por confirmarse, ¿vale? Podéis añadirlo en vuestra lista de deseados. El juego, la verdad, que pinta muy bien. Se ve este rollito así, pixel y tal. Y la verdad es que me gusta. Me gusta plataformeo, pixelado y tal. Está chulo, tío. La verdad es que mola, que mola bastante, sinceramente. A mí me ha gustado, ¿vale? Luego tenemos Eden Genesis, ¿vale? Que, bueno, pues sale también el tercer trimestre del 24. Nom Nom Crossy Forest Café, ¿vale? Sin ritmo, decoración, porquería, ¿vale? Lo tenéis, por cierto, en Steam, Epic Game, Xbox, PlayStation, Switch y Mobile, ¿vale? Luego también tenemos Sticker Lance, ¿vale? Aventura Survivor Acción. Este también me gusta mucho. Lo tenéis por aquí, ¿vale? Todavía no tiene... Pone próximamente, ¿vale? Pero este tipo de juego me gusta mucho. Esto es un quita vida, ¿vale? Para que sepas, yo siempre digo que estos juegos son quita vida. Este juego es construirte tu propia casita y todo ese rollo con tus cositas y tal. Craftear, lootear cositas, madera, tal y igual. Pero luego tiene como unas mini dungeons en los cuales te salen enemigos y tal. Y te enfrentas a esos bichitos para matar y tal, ¿vale? La descripción mía tampoco es que... Pero bueno, lo pone aquí. Explora, fabrica y abrete camino a través de las islas sin explorar. Acción RPG total, el cual quita vidas total, ¿vale? Que lo sepas ya. Luego pasamos a Hall of Boar, ¿vale? Simulador de juegos de mesa. Luego tenemos Tintem Suar. Acción Bullet, Given Survival Likes. Es el modo de juego. ¿Vale? Tenemos Hellfire Poncho, ¿vale? Que tampoco... El Butano Simulator, tío. Un simulador de butano, tío. Yo cuando he visto el puto juego, yo lo he flipado. Digo, ¿en serio, tío? Me están mostrando un simulador de butano que no me extraña. Porque ya a día de hoy hay tantos simuladores de todo que digo... Mira, paso, ¿sabes? Paso tres pueblos porque es que me da exactamente igual, la verdad. Después tenemos Pineapple, ¿vale? Simulador de bromas y puzles. Es que de verdad no... Es que hay cosas que yo no he entendido muy bien. Pero bueno, tenemos otro juego. Guayota, ¿vale? Aventura y puzles, os lo muestro. Los juegos que os estoy mostrando de Steam son los que me han llamado la atención y por eso os lo estoy enseñando. Este. Aventura y puzles, tío. Mirad cómo se ve el puto juego. La verdad que se ve magnífico. Obviamente la gente de Spotify no vais a poder verlo. Pero bueno, si estáis en YouTube y tal, podéis echarlo un vistacillo y tal si queréis, ¿vale? El juego se ve espectacular. Aunque no sé si estoy pensando si subir los vídeos completos también a Spotify. Como, ¡pam! Lo suelto y también me podéis ver. No sé qué hacer, la verdad. Pondré en una encuesta. ¿Vale? Así que bueno, pues mira. Estáis viendo. El juego se ve, sinceramente, muy bonito. Muchos colores, muchos colores vivos. Que a mí me encanta eso. Colores vivos, colores así con saturación. Eso me encanta, tío, la verdad. Y no sé por qué, pero me encanta. Luego tenemos Creature of Ava. ¿Vale? Este es otro. ¿Vale? Que este también es guapísimo. Ha salido muy bien valorado en plan de que ha llamado mucha atención. Este juego, si veis el tipo de juego y tal, se parece mucho para mí a Horizon. ¿Vale? Para mí se me parece mucho a Horizon. ¿Por qué? Porque trata sobre animales, coger animales, salvarlos. Y tal cual. ¿Vale? No os quiero spoiler mucho, pero el juego se ve maravilloso. Obviamente, fecha de lanzamiento prevista, 2024. El anterior, el Guayota Steam, tenemos demo. ¿Vale? Tenemos demo para descargar, pero no hay fecha. ¿Vale? Simplemente pone próximamente. ¿Vale? Para que lo sepáis. Así que bueno, pero tenéis demo para poder probar el juego y echarle un vistacillo si os gusta o no. Si os gusta, pues mira. Os lo podéis comprar, que a lo mejor el juego... No sé cuánto costará, pero a lo mejor el juego este costará 20 pavitos. Por ejemplo, no sé. No sé. Digo un precio por decir, ¿vale? Pero bueno. Luego tenemos Citadelum, ¿vale? Que es un estrategia city building, ¿vale? El Citadelum este, lo que tiene, lo tengo aquí también, ¿vale? Es que me ha llamado mucha atención por el hecho de que el juego es crear una ciudad griega o romana, ¿vale? Está muy chulo. Se ve muy bonito, muy hermoso. Lo que pasa es que estos juegos, pues obviamente llegará un momento en que te cansen, ¿no? Digo yo, son juegos así en estilo, este rollo que... No sé, es crear una ciudad y también son otros juegos que quita vida. Para mi gusto. Pero bueno. Si os gusta el tema de construir y crear ciudades y tal, y encima en la antigua Roma, pues mira, ahí lo tenéis. También tenemos Welcome to Empirion, ¿vale? En Party Game, ¿vale? Ese no lo he echado cuenta, la verdad ese no me ha llamado la atención. Y tenemos Morkul. Este sí que me ha gustado, papá. Un Metroilvania, ¿vale? Totalmente muy parecido, por así decirlo, vamos a llamarlo así. Muy parecido a Hollow Knight y está muy, pero que muy guapo, tío. El juego se ve de putísima madre y es que me ha encantado nada más que lo vi. Digo, ostras puta que chulo. Lo bueno que tenemos demo para descargar, ¿vale? Tenemos demo en Steam, se llama Morkul Rackas Rage, ¿vale? Rage, perdón. Tenemos demo para descargar, no sé cuánto dura, pero no tenemos fecha, tío. Próximamente pone, no tenemos fecha de momento. Así que bueno, por lo dicho, probadlo porque seguramente os guste. ¿Vale? Después tenemos Genokid, ¿vale? Un Hack and Lash, ¿vale? Ah, por cierto, el Morkul va a salir en Nintendo, en Steam, en PlayStation 5 y en Xbox Series, ¿vale? Para que sepáis todo el mundo. Luego tenemos Genokid, un Hack and Lash. Tenemos Tower Factory, una estrategia de Tower Defender, Factory Sling. Estos juegos típicos que hay un caminito. Tú pones defensa, vienen bichitos y tú vas matando a los bichitos, ¿vale? Tenemos Breath and Fred, un juego de 2D plataforma, ¿vale? Cooperativo el juego de dos pingüinitos. Es muy gracioso, muy chulo. Tenemos también a Home, BTN Bosses, ¿vale? Action Bullet. No me hace mucha gracia, la verdad. Tenemos Skull Armate, un Escape Room ambientado, Terror Puzzle, ¿vale? Este es una copia a Owlash, ¿vale? Para que lo sepáis todo. Tenemos The Oculus, ¿vale? Smart Horror. Tenemos Ember of the Evening. Super Muscle Cat. Si es el de Muscle Cat, es una fumada que flipas, tío. Un gato con un cuerpo de humano, de tío, súper petadísimo. Pero, de verdad, yo no lo entiendo. Pero bueno, ¿vale? Tenemos por ahí Sound of Hope, ¿vale? Otro juego más, ¿vale? The Pool of the Aventura. Tenemos Jack of Home, Survival Horror, Wild Header, ¿vale? Pool of the Aventura, Camper Band, Nordic Asher, Alter Almas, Son Metro Irvanias. El Alter Almas, si no me equivoco, no, ese no lo tengo. Ese no me ha llamado mucha atención, el Alter Almas este. El Alter Almas, ¿no? El Sumo Expedition, ¿vale? Inanima, un Survivor Horror, ¿vale? Catalina, Terror Aventura Shooter Puzzle, ¿vale? Y cuál más, cuál más, cuál más. Por ahí Neon Blue, Magical Bakery, Doors and Loot, ¿vale? Ese sí lo tengo por aquí apuntado, que también me ha gustado mucho. La verdad tiene muy buena pinta. Un juego muy chulo, el cual, bueno, pues también una mezcla entre Tunic y, bueno, también un Metro Irvanias, el cual, bueno, te vas... A mí se me parece más a Tunic porque te meten las pociones, te mejoras tus habilidades, tienes los talentos, por así decirlo, y aquí tienes fortaleza, tienes chicería y tienes utilidad. Yo creo que es más Tunic. No sé qué le han puesto aquí a este. Doors and Loots. Le han puesto... Ah, no, perdón, me confundí entonces. Le han puesto Dungeon Crawler and Royal Light Lake, ¿vale? Así que, bueno, pues eso. Muy guapo. Por cierto, salen PC solamente, ¿vale? El juego ese. Y luego tenemos a Eden Guardians, que salen en Steam, Nintendo, Switch, PS5 y Play... Y... Y Play 5, ¿vale? Y Xbox, ¿vale? Eden Guardians lo tengo también aquí, que también es otro Metro Irvanias, ¿vale? Más rollo... Ay, ¿cómo se llama este de la Semana Santa, tío? El Blasphemus, coño. ¿Vale? Más rollo Blasphemus gráficamente, me refiero, ¿vale? Está muy chulo, la verdad. Tiene también demo para descargar y lo que hace que pone próximamente. El que os he dicho antes de Doors and Loots también tiene demo para descargar y ya está para comprar, ¿vale? Cuesta 8,79. Yo creo que tiene un buen precio, no tiene mal precio el juego este. Y tiene que estar interesante, la verdad. Tiene que estar, por lo menos, entretenido. Tú ahorita te tienes que echar, la verdad. Bueno, pasamos al siguiente. Tenemos Evolution from the Little Light, ¿vale? Un aventura por el atmosférico oscuro, ¿vale? Eres un ojo y te vas moviendo por unos caminos. Tenemos el Vega Gangster, ¿vale? Es una paranoia, tío. Va por... Eres un gangster que va matando a verduras, tío. Pero por turno, de verdad. Es una fumada que flipa. ¿Vale? Tenemos a Antro, ¿vale? Puzzle Plataform, ¿vale? Es muy bajito, la verdad. Muy... Tampoco le tenemos. Galaia, ¿vale? Acto de aventura Rock League, ¿vale? Y un Lighter. Tenemos también Shermer, que también es aventura puzzle. Y tenemos a Last Time and... Perdón. Last Time I Said You, ¿vale? Que, por decirlo, es una aventura narrativa. Sale en PC, Nintendo Switch y PC 5. Este juego, por lo menos, más o menos, sí puede llamar más la atención, ¿vale? Pero por lo demás, juegos mucho piselaos, juegos un poco chorras, la verdad. Pero bueno, lo dicho. Estos juegos que han sacado son 58 juegos que han sacado equipos españoles de videojuegos. Obviamente, mi más sincera enhorabuena a todo el mundo, porque sacar un videojuego es muy complicado. Conlleva muchas horas de trabajo y eso, obviamente, se tiene que felicitar, ¿vale? Así que pasamos ya al plato gordo, ¿vale? Le pasamos al plato gordo. Y es que, bueno, pues nada. Empezamos con la primera noticia fácil, eficaz y rápido. Kenneth Bridges Spirit dará el salto a Xbox en agosto, ¿vale? Incluirá skin inclusiva para la ocasión. Lo tengo pendiente, lo tengo pendiente para jugar, ¿vale? Todavía no lo he jugado, tío. Porque es que, como se me acumulan los juegos, pues no tengo tiempo. Y es que esta aventura se lanzó nuevamente en septiembre de 2021. Para consolas PlayStation y Epic Game Store, llegando un año más tarde, a Steam junto a una extensión de aniversario. Incluirá un New Game, el modo de juego de New Game Plus, ¿vale? La verdad que está muy chulo, se ve muy bonito. Y, bueno, tendremos que darle duro al pan duro este. Obviamente, yo creo que este juego a lo mejor sale para Xbox Game Pass. Esperemos. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Tenemos muchísimas noticias. Si veis todas estas ventanitas, son muchísimas noticias, ¿vale? Pasamos a la siguiente, ¿vale? El adaptador para PC de PlayStation VR se pondrá a la venta en el 7 de agosto. Y costará 60 pavazos. ¡Bamba! 60 pavazos que te va a costar si tienes una VR, ¿vale? Bueno, pues vas a tener que pagar ese... Si quieres jugar en el ordenador. Lo bueno es que la compañía japonesa, ¿vale? El casco será compatible con miles de juegos de realidad virtual de Steam VR. Incluyendo el Hard Life, Fallout 4 o War Thunder, ¿vale? La reducción 4K, por ojo el campo de visión son 110 grados. La tensión de dedos, el foro VAT, el rendering y el sonido 3D. ¿Vale? Si funcionan sin problema cuando juguemos en PC. Bueno, pues ya sabéis eso, ¿vale? Los requisitos técnicos para usar una VR en PC, ¿vale? Son los siguientes. Sistema operativo de Windows 10 o 11 de 64 bits. Eso no hay que decirlo. Un procesador Unicinco de 7600 o un Ryzen 3 3100. Tampoco mucho, en verdad. 8 GB de RAM y una gráfica de una GTX 1650 o una RX 5500 XT, ¿vale? El recomendado, pues piden una GeForce RTX 3060 o una RX 6600 XT, ¿vale? Hombre, yo creo que a día de hoy poca gente tiene ya una 1650 de ordenador o tiene un i5 7700 y más si te dedicas a jugar a videojuegos en ordenador. Yo creo, yo creo que no haya mucha gente así. Pero oye, para gustos colores y cada uno con sus presupuestos para ordenadores, ¿vale? Pasamos a la siguiente noticia, chavales. Vamos un pelín rápido. Tampoco me quiero explayar tanto porque como hay muchas noticias y a lo mejor los podcasts no queréis que sean tan largos, pues vamos a, supongo que durará más o menos una horita por ahí como siempre porque es que también hay muchas noticias. Y claro, pues algunas me pondré más a hablar y otras menos, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Estas son noticias que obviamente hoy no va a haber noticias de deporte que sé que ha jugado, estaba jugando Roland Garros, estaba Carlos Alcaraz que no sé si ha ganado o no, a lo mejor al final del de este pues lo vemos y que la Eurocopa empieza dentro de poco. Y que ayer, por cierto, ganó España. 5-1 creo que fue. A esta gente, no sé, a mí no me acuerdo con quién jugó. Dijiste que había partido. Metal and Loom Tactics se publicará en otoño de 2024 para consolas y PC, ¿vale? Y tendrá demos en el Steam Next Fest, ¿vale? Este juego, el Metal and Loom lo he jugado yo, pero el que es es 2D, ¿sabes? Que es lineal y te va saltando y va matiendo un tanque y va destrozando todo lo que tú puedas, ¿vale? Bueno, como noticia. El remake de Riven llegará a finales de junio a PC más Meta y Quest, ¿vale? Y Meta Quest. La secuela de Méticom Missed. Este juego, la verdad, es que no lo he jugado, no me suena de nada, ¿vale? Así que... Bueno, pues lo he dicho. Meta Quest 2 y 3 a partir del próximo 25 de junio con un precio de 35 pavasos, ¿vale? Bueno, lo ponen en dólares, 35 dólares, pero al cambio serán por 34 o 36, dependiendo de cómo esté en ese momento la moneda, el dólar versus euro, ¿vale? Pasamos a la siguiente noticia, chicos. Vamos rapidito anunciando los juegos del que salen, o sea, que salen no es que entren, sino que salen que se van, ¿vale? De Xbox Game Pass el 15 de junio. Tenemos el listado, ¿vale? Será Brambler, The Mountain King, Juegazo, lo tengo subido al canal de YouTube. Si no lo habéis jugado, jugadlo porque es un espectáculo de juego. High of Light, Running Factory 4 especial, Spice Lake from the Far Out y The Bookwalker, Tief Hostales, ¿vale? Estos son los 5 juegos que van a salir, ¿vale? De nuestro Game Pass querido y famoso. Yo no sé por qué lo sacan, tío. A lo mejor les cuesta dinero a Xbox, ¿no? Tenerlos ahí, digo yo, no sé. No estoy seguro, pero bueno. Lo dicho, pasamos a la siguiente noticia. El estudio de Ubisoft Toronto se une al desarrollo del remake de Persia, Las Arenas del Tiempo. ¿Os acordáis que hace poquito sacaron Prince of Persia? Y por ahora, pues parece ser que van a sacar el Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, el remake, ¿vale? Este sí lo jugué yo en su tiempo y la verdad es que me gustó mucho. La verdad es que está bastante, bastante guay. Y bueno, pues nada, un poquito de información sobre Ubisoft Toronto que fue fundada en 2010 y han trabajado en títulos como Sprinter Cell Blacklist, Watch Dogs, Legion o Far Cry 6, ¿vale? Así que bueno, pues lo dicho, esa noticia para los chicos de Ubisoft que, bueno, porque van a sacar Las Arenas del Tiempo, ¿vale? ¿Quién no ha jugado a este juego? Por Dios. ¿Vale? El Early Asset de Bodycam comenzará el próximo 7 de junio. Un FPS ultra realista. Se ha sacado, se han mostrado imágenes, he visto imágenes, he visto un poquito de trailer, ¿vale? Y, hostia, se ve espectacular, tío. La verdad que se trata de un juego que, bueno, el próximo 7 de junio va en anticipado en Steam. No sé si, a ver si pueden poner un, no sé, como una vetita o algo de eso para poder probarlo, ¿sabes? Una demo pequeñita, ¿vale? Y, bueno, el motor Unreal Engine 5, ¿vale? De Epic Game y apartado gráfico, bueno, pues que se ve de puta madre, básicamente. Vale, pasemos a la siguiente noticia, chicos. Sony confirma que el shooter de ciencia ficción Concord, ¿os acordáis en anterior podcast que dije, mira, Sony ha confirmado por el State of the Play que sacó un juego que eran 5 contra 5, de estilo Marvel o cosas así de, no sé, como un Valorant, tal y cual. Era porquería, ¿vale? Era un shooter malísimo. Vale, pues tenemos precio, 40 pavos, ¿vale? Y da detalles sobre la beta. La beta la va a jugar quien yo sé, ¿vale? El juego se lanzará, como dije ya en su tiempo, en el anterior podcast, 23 de agosto, e incluirá 16 personajes, 12 mapas, 6 modos diferentes y además actualizaciones gratuitas por lanzamiento, ¿vale? La edición normal cuesta 40€, la de luz cuesta 60€, que añadiría 72 horas de acción anticipado, 16 skins para los personajes y varios objetos in-game, ¿vale? Me parece a mí que este juego lo va a jugar Peter Languila, porque yo no lo voy a jugar. Me gustaría saber cuando juegue, cuando salga el juego oficial, o sea, el 23 de agosto, cuánta gente está jugando a este juego porque la verdad es que me interesa bastante, la verdad. Pasamos a la siguiente, chicos. Noticias les subió al horror post-trauma retrasa su lanzamiento a otoño, ¿vale? Este juego llegará a Play 5, Xbox Series X y S y además a PC, ¿vale? Supuestamente iba a salir en primavera de 2024, pero hay que esperar un poquito más, ¿vale? Se han anunciado nuevas versiones para consola. Post-trauma saldrá en PC, como he dicho, Play 5, Xbox Series X y S en otoño, ¿vale? Este trailer la verdad es que no lo he visto, sinceramente no lo he visto para nada, porque no, o lo he visto yo no me acuerdo, ¿vale? Puede ser que a lo mejor, sí, este trailer lo he visto, no, no lo he visto, ¿vale? Ya está, con eso me vale. Yo con ver eso me vale y me llama atención. Vale, siguiente noticia, chicos, es que Mega Man 1, 2, 3, 4 y 5 para Game Boy han llegado a Nintendo Switch Online, ¿vale? Vas a tener Mega Man para rato, ponen aquí. La verdad que sí, porque vas a tener 5 juegos de Game Boy Advance, pero para Nintendo Switch, ¿vale? Nada, lo he dicho, hay, pues nada, estos Mega Man, no ponen precio, ¿vale? No dicen nada de precio ni cuándo saldrán. Bueno, han llegado, supongo que ya están listos en la tienda para comprarlos. No sé si será un Mega Pack de esto que te, yo qué sé, por 60 euros te compraron los 5, pero bueno, vamos a ver qué precio tendrán, no sé si sacan nuevas noticias o no, pero bueno. 5 juegos de Mega Man, que si no habéis jugado, pues mira, podéis echar los vistacillos, ¿vale? Siguiente noticia, chicos, es que 2K de veras civilización 7, ¿vale? Antes de tiempo, sí. Esta noche en el SGF, ¿vale? Que nada, bueno, pues nada, la han mostrado. Y es que han mostrado el trailer, bueno, no la han mostrado el trailer en sí, pero la han mostrado. De que, bueno, pues mira, pan, el 7 de junio les cayó y salió la noticia y pues aprovecharon y sacaron ya la imagen, ¿vale? Nunca he jugado a un civilización, la verdad, porque no sé mucho, esto es igual, esto es como los City Skyline, básicamente. Así que, pues, tampoco pasó. No, los civilizaciones son... Ah, sí, sí, la que era la civilización, es lo mismo, sí. No me llama la atención. Siguiente noticia, chicos, de videojuegos y es que LEGO Horizon Adventure saldrá a finales de año y pide a un universo de Guerrilla Games, ¿vale? Los chicos de LEGO no paran de sacar juegos de otros. Y es que, en verdad, si te paras a pensar, el trabajo que tiene no es un trabajo, por así decirlo, tan grande, porque como que ya la historia está hecha, el universo está hecho, lo único que tienes que copiar y pegar en plan a modo de LEGO, ¿vale? Es súper, súper curioso, tío, ¿vale? Estará disponible en PlayStation 5, PC, Steam y saldrán también en Nintendo Switch. Tiene... A ver, a mí los juegos de LEGO los he jugado varios. He jugado los Indiana Jones, he jugado los del Señor del Anillo, he jugado los de Star Wars y me llaman la atención. Están chulos, se ven. Son divertidos, son muy coloridos, son graciosos, ¿vale? Pero bueno, ahí lo tenéis, tío. ¿Os gusta el mundo de Horizon? Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Siguiente noticia, chicos, y es que Harry Potter Quidditch Champions se publicará el día 3 de septiembre, ¿vale? Nada, Warner Bros. Game ha anunciado Harry Potter Quidditch Champions, ¿vale? Y estará en la plataforma de Play 5, Play 4, Xbox Series X y S, Xbox One, Nintendo Switch, PC. A través de Steam o la Epic Game, ¿vale? Y el día 3 de septiembre, pues será el lanzamiento. Veremos a ver, ¿vale? Obviamente se incluirá desde el mismo día de lanzamiento en el servicio de suscripción PlayStation Plus de Sonic. Vale, pues nada, los chicos que tengáis PlayStation Plus podréis a tope, ¿vale? Pasamos a la siguiente noticia, ¿vale? Estos son los anuncios, ¿vale? Del Game Fest, ¿vale? Que ha salido estos días, ¿vale? Esto salió el 7 de junio. Estamos hoy a 9. Mañana es 10. Y el siguiente es 11, no, hombre. Sino que como fue el 7 y yo, obviamente, si salen eventos y tal entre semanas, yo no puedo grabarlo. Yo no puedo verlo. No me puedo parar de verlo. Porque tengo muchísimas cosas que hacer y no me da la vida, ¿vale? Tengo que entrenar, tengo que hacer muchas cosas. Pero bueno, pues aquí todos los juegos, os voy a decir todos los juegos, ¿vale? Que han sacado el Summer Game Fest de 2024, ¿vale? Primeramente pasamos por el LEGO Horizon Aventure, como he dicho antes. No More Room in Hell 2, ¿vale? Tenemos el Harry Potter Quidditch, como también hemos dicho. El Cubs Boost, ¿vale? Bueno, el Cubs 1 no hay ni trailer, ¿vale? Pero es un juego online para 20 jugadores, ¿vale? Interpretamos unos pequeños y caóticos koalas que buscan escapar de la cárcel. ¿Vale? Tenemos en Neva. Neva, Star Wars Outlast y Black Might Wukko, ¿vale? Por parte de PlayStation, ¿vale? Tenemos Civilization 7. Tenemos nuevo 3D Meta por Red Fantasio. También tenemos Batman Arkham Shadow, ¿vale? Tenemos segunda temporada de Street Fighter 6. Tenemos Tier of Metal, ¿vale? Dragon Ball Sparking 0, ¿vale? Ahora sí tenemos fecha de lanzamiento. En el anterior podcast, o directo, como queráis llamarlo, no dije fecha. Dije que habían personajes, pero ya se confirman las fechas. 11 de Octubre, ¿vale? Así que seguirá la estela de los mitiquísimos de Budokai Tenkaichi. Así que los famosos... Ahí guiño y guiño para... Para mi compi del club, ¿eh, Álvaro? Ahí lo tenéis, ¿eh, compañero? Que me acuerdo de ti. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Dragon Ball Sparking 0. Ya estás jugando. Vale, tenemos Delta Force Blackhawk Down, ¿vale? Este Delta Force es... Es... No sé si sabéis que... A lo mejor la gente más... Más joven. A lo mejor no os acordáis. Pero este Delta Force es un juego súper antiguo. Yo lo jugaba en PC con mi ordenador. Bueno, con mi ordenador de mi casa. Como que usaba mis padres y tal. Súper antiguo. Yo lo jugaba y la verdad que me encantaba. Era un juego de shooter, primera persona. Y jugaba las misiones y tal. Pues parece ser que Delta Force Blackhawk Down ha sacado una nueva entrega bélica, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué tal se ve el juego. Obviamente se han visto imágenes del juego y la verdad que pinta muy guapo. La verdad, muy, muy chulo. Pasamos al siguiente. Blue House, ¿vale? Power Rangers, Rita Rewinds, ¿vale? Power Rangers, tío. En fin de YouTube. Tenemos Kingdom Come Deliverance 2, ¿vale? Que lo dije también en el anterior podcast. Saldrá este año en 2024, pero no hay fecha fija todavía. Tenemos Leatherhead, ¿vale? Tenemos Killer Bands, Kyle, ¿vale? De PlayStation, de First Descent. Tenemos un Sonic, ¿vale? Tenemos Dune Awake Battle Ace, ¿vale? Tenemos DLC de Alan Wade 2 y edición física. Hoy física, madre mía. Tenemos edición física del juego, ¿vale? Este juego solamente se había puesto digital, pero bueno. Ahora va a venir una edición física que todo el mundo quiera tener en el juego de Alan Wade. Yo todavía no lo he terminado, pero bueno. Tengo que terminarlo, ¿vale? Y poca cosa más. No tenemos Dark and Darker, ¿vale? Tenemos Kunitsu Game Pass of the God. Madre mía, que me asfixio. Tenemos el Escape, ¿vale? Hyper Light Breakers. Primera gran extensión de Spawn War. Valorant en consola, que ahora os hablaré un poquito. Monster Hunter Wild. Phantom Blade 2, que tiene pinta... Este juego, el Phantom Blade 0, mejor dicho, perdón. Pinta que flipas, pero que flipas el juego. La verdad que se ve muy chulo. Pásame a la siguiente noticia. Después de todos estos... Todo esto que acabo de decir son juegos que se han anunciado, ¿vale? Y es que yo... Vamos a hacer un inciso aquí. Y es que yo no había visto tantos juegos en 2024 en mi puta vida, ¿eh? Os lo digo de verdad. Yo siempre he visto que cuando llega verano, junio, julio, agosto, el tema de la desarrolladora y tal, pega un bajón, un break, por el tema de esto, de descansar, de estar, bueno, vacaciones y tal. Pero, tío, este año es flipante, tío. Aparte, están sacando juegos muy tochos, juegos muy buenos. Y, bueno, obviamente, 2025 ya se están anunciando juegos muy, también, muy, muy poderosos, ¿vale? Y nada, lo dicho. DLC de Alan Waite 2, 9th Spring, llega mañana y contará con 3 protagonistas, incluyendo Yeezy de Control, ¿vale? Nada, llega mañana. Esto ha sido publicado el 7 de junio, o sea, el 8. Ya ha sacado el nuevo DLC de Alan Waite 2, ¿vale? Y, bueno, Alan Waite 2 recibe dos ediciones físicas del juego que llegarán a finales de año. Está disponible para PC, PlayStation 5, Xbox Series, X y S, ¿vale? Siguiente lo decía, y es que amantes de Valorant entrarán en beta en PlayStation 5, Xbox Series, X y S, la próxima semana, el shooter de Riot Games da el salto a mandos. No sé yo si eso va a ser bueno o va a ser malo, ¿vale? Tendrá una beta limitada en consola a partir del 14 de junio, ¿vale? O sea, este viernes que viene tenéis beta para jugar a Valorant, ¿vale? Y no estará disponible en todos los territorios. Inicialmente se lanzará en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa y Japón. Pues casi todo, en verdad, pero bueno. Pasamos a otra noticia de Riot, ¿vale? Y es que anuncia el mapa de Avis de Valorant, ¿vale? El primero sin límite, ¿vale? No sé por qué llaman a eso, pero bueno. Su estreno previsto para el próximo 11 de junio de 2024. Y según la compañía norteamericana, animará a los jugadores a idear nuevas e impresionantes formas de utilizar sus herramientas de utilidad y de movimiento. Este juego para mí es un... Es muy complicado. La verdad, este shooter para mí es muy complicado. Pero bueno, chicos, Valorant, nueva mapa, ahí lo lleváis. Aunque bueno, la gente ahora mismo está jugando al X100 a tope, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Siguiente noticia y es que, bueno, Call of Duty Black O6 ya sabía, ya se sabía, ya se sabía todo, ¿vale? Lo vuelvo a decir. Llegará en octubre a PC, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series y X. ¿Vale? X y X estará disponible desde el primer día en el Game Pass y será... Bueno, lanzado el 25 de octubre. ¿Vale? Hoy en el showcase de Xbox se han anunciado los juegos de Xbox más un evento de Call of Duty Black O6. Ahí vamos a hablar un poquito, vamos a dar mi opinión. Como sea, ya sabéis que soy jugador de Call of Duty. Y bueno, ¿qué me ha parecido ese Call of Duty? Han hablado mucho de la campaña. ¿Por qué? Esto es muy fácil. Esto es como Call of Duty, todos los Call of Duty tienen tres modos de juego. Tienen campaña, tienen multijugador y luego tienen zombies. Bueno, pues esto, como sale el 25 de octubre, me pica el ojo, pues lo que van a hacer es por partes. Pues hoy te hablamos de la campaña, dentro de un mes te hablamos del multijugador y dentro de otro mes te hablamos del modo zombie. ¿Vale? Se han visto imágenes, ¿vale? Se han visto, nada, 10 segundos, 15 segundos de zombies. Lo mismo con el multijugador. Se ha visto un minutito, dos minutitos y eran gente probando el multijugador, ¿vale? En las oficinas de Treyarch. Se han visto perfectamente cuando están jugando, probando. Y se veía que era multijugador porque se veía la fit. O sea, la fit es cuando, por ejemplo, yo, el prehistórico ha matado y sale el logotipo de un arma a Pepe. Y se ve Pepe en nombre por lo mismo, ¿vale? Se veía la fit, se veía el HVVD y todo ese rollo, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué han hablado? ¿Qué han hablado aquí en la conferencia de Black Ops 6? Lo que han hablado es simplemente que han hablado de muchas campañas, que le han metido cosas nuevas, que sigue la historia después de la historia, porque está basado en los 90, ¿vale? La guerra del Golfo, pues bueno, han hablado de por qué va a ser esa historia, meten personajes antiguos, luego han hablado de los movimientos, que han añadido nuevos movimientos. A ver, yo sinceramente, cuando yo he visto el trailer, he visto el tema, todo ese rollo, a mí la campaña de los Call of Duty me la pela, empezando por ahí. Y luego lo gracioso es que es como algo de decir, tío, es otro Cold War, tío. Yo es lo que he visto, ¿vale? Yo es lo que he visto, para mí se me ha parecido un Cold War, ¿vale? Luego han metido, han dicho armas, que va a haber armas, tal y cual. El HVD parece ser que lo han mejorado un poquito, como que más limpio. Y luego una cosa que sí me ha gustado, pero que eso es como lo he dicho en el directo de antes, que eso nos lo quitaron y no los que lo habéis incluido nuevo, cabrones, sino que lo habéis vuelto a poner. ¿Por qué? Porque habéis escuchado a la comunidad. ¿Sabes? Si escucháis a la comunidad, vais a escuchar y vais a tener un pedazo de juego de Call of Duty, el cual no hacéis, y ahora sí, y es el tema de los prestigios, ¿vale? Vamos a tener 10 prestigios y un prestigio maestro, ¿vale? El cual va a ser, como siempre, subir del nivel 1 a nivel 55, a nivel 80, o a qué nivel sea, no sé cuántos niveles van a ser, y entras en modo prestigio y empiezas como de 0, ¿vale? Eso es lo que yo he entendido. Y nada, las armas, pues las armas, tampoco voy a hablar mucho de las armas, porque las armas son las mismas de siempre, en la 26, en la K-74, en la Skid Party, todas estas armas que salen en Call of Duty Cold War, pues más o menos lo mismo. Va a haber skin, ¿vale? Las hordas de zombie, del modo zombie, han dicho que va a ser por oleadas, y sobre todo lo que más, más, más se han metido es en el movimiento. Se han centrado mucho en los movimientos de cuando muere un enemigo, o sea, cuando tú, por ejemplo, le pegas un escopetazo y el hombre está saltando, pues como cae el muñeco al suelo y tal, ese movimiento, la verdad, que lo he estado viendo y me ha gustado mucho, se ve muy realista. Y luego, el movimiento tú del personaje de cómo te mueves en el mapa, pues hace un Dolphin Dine, que es como tirarte en plancha para adelante, puedes tirarte para atrás de espalda con el arma apuntando para adelante, puedes estar mirando para... en fin, muchos movimientos que tiene el soldado a la hora de tú jugar, pero luego vamos a ver si eso merece o no la pena utilizarlo en el modo multijugador, porque lo que queremos, o yo, desde mi punto de vista, lo que queremos es, tío, un Call of Duty no tan tan difícil de jugar, tío, pues no es un Call of Duty fácil, sin tantas tonterías, súper divertido, ¿vale? Es así. Y bueno, como siempre, no hay que decir nada, las ediciones especiales, edición base, edición, no me acuerdo, digital, deluxe o algo de eso, que te venía con skin, ¿vale? Te venía pase de batalla, que eso obviamente, no digo nada de eso, porque eso es obviamente claro, ¿vale? Va a haber pase de batalla, pase de batalla para el Warzone, porque va a continuar, obviamente, y todo ese rollo de la misma pera en infernalia, porque es normal, ¿vale? Una sacada de dinero con su skin diferente y todo ese rollo. Otra cosa importante es el precio, no han dicho precio, ¿vale? Pero bueno, como siempre, yo voy a jugarlo en el Game Pass, porque va a estar desde el primer día, y seguramente lo han confirmado, no sé si lo han confirmado, porque yo no recuerdo de memoria, pero creo que han dicho que va a haber beta, ¿vale? Una beta, la cual vamos a poder jugar un fin de semana, y obviamente va a estar, como siempre, dividida. Primero va a ser los chicos de PlayStation, creo yo, creo, creo que va a ser, o ya vamos a pasar a Xbox One y Xbox y PC. Sí, eso va a ser así, creo, Xbox One, Xbox PC, ¿vale? Vamos a jugarlo primero, un fin de semana, el siguiente fin de semana pasará a PC, perdón, Play 4 y Play 5, y el siguiente fin de semana pasará a todo el mundo, ¿vale? Todas las plataformas a la vez. Una cosa que tengo que decir, y es que si no reviento y exploto, este juego no sé si va a estar muy bien, o lo van a cortar con tijera por muchos lados, el tema para plataformas de Play 4. Yo no sé si la Play 4 va a ser capaz de tirar a Black Osei, no sé, ahí lo dejamos. En definitiva, Black Osei no me ha dicho nada, no me ha dado ninguna hype, no me ha dado nada. La verdad, copia para mí de Cold War, lo dejo ahí, ¿vale? No quiero tener hater. Pasamos a la siguiente noticia, chicos. El First Person Shooter Doom The Dark saldrá en 2025. Sí, señores, en 2025 tendremos Doom, ¿vale? ¡Ay, qué ganas tengo, por Dios! Tío, qué ganas tengo. Doom The Dark, ¿vale? Llegará a PC, Play 5 y Xbox Series y aquí, tío. Es la polla, en serio. Este es el trailer y aparte es que ha empezado. Este juego ha sido el primero, ¿vale? En ser anunciado en el showcase de Xbox, tío. Es que ha sido la polla. Pone, pum, termina la cuenta atrás, empieza y pone, pum, Bethesda. Digo, hostia, del tirón, vete esta y me quedo así, pum, Doom. Digo, madre de mi vida, del amor hermoso. Guapísimo, me encantan los Doom, por si no lo sabéis. ¿Vale? Pasamos a la siguiente noticia. Estos son ya juegos, ¿vale? Juegos del showcase de Xbox, ¿vale? Para que lo sepáis todos. Dragon Age, The Base Walls a dar este de otoño. Y presenta a sus personajes, ¿vale? Estrenando un nuevo nombre. Sí, se ha cambiado de nombre. Es más gracioso que todas las cosas. Pero bueno, el anterior llamado Dragon Age, Dragon Walls, ¿vale? Estrenando un subtítulo nuevo. Ahora se llama Dragon Age, The Bale War. No sé por qué han cambiado el nombre. Pero bueno, supongo que le apetecerá cambiarlo, ¿vale? Siguiente noticia, chicos. Y es que Bethesda, ¿vale? Saca, bueno, publica en el showcase el tráiler del DLC nuevo de Starfield, ¿vale? Shattered Space, ¿vale? Lo he visto. He visto el tráiler. He visto en el evento el tráiler. Y la verdad tiene muy buena pinta. Tiene pinta como una pequeña sexta o algo de eso. Hay una secta ahí chula, chula. No sé. Hay que verla, ¿eh? Pero bueno, han metido bastantes cosas. Nuevas armas. Nuevas cosas para decorar tu nave, creo que también era. Obviamente misiones, planetas. Todo ese rollo como siempre. Y bueno, supongo que trajes espaciales y toda esa mierda. Como siempre. La verdad que bastante, bastante guay. Me ha gustado. Y bueno, saldrá este año, chicos. Este año. Yo mismo voy a tener que empezar a Starfield. Se me ha acumulado. Vale. El juego de Rollclay of Skull Expedition 33 es el debut del estudio de Sandfall Interactive, ¿vale? Estará disponible de lanzamiento en Game Pass, ¿vale? Este juego lo he visto y digo, hostia, no me ha llamado la atención. Pero al final me ha ido llamando la atención, ¿vale? Inspirado tanto en los clásicos JRPG de fantasía como en los juegos de acción. Está bien, ¿vale? La verdad que se ve muy bonito, se ve muy chulo. Unas temáticas fantasiosas, ¿vale? Y la verdad que sí, que me ha gustado mucho, tío. Me ha llamado la atención. Vamos a tener que probarlo, obviamente. Estando en Game Pass, yo pruebo todo. Pasamos a la siguiente y es que Soft on Minion se retrasa a 2025, tío. Este juego está muy chulo, tío. De los creadores de We Happy Few, ¿vale? Y es que es una pena porque estaba programado para este año, para 2024, pero al final, pues han dicho que 2025. El trailer me ha encantado. Una chica montada en un pez súper enorme que le habla y después aparece un cogodrilo enorme. La verdad que es muy guapo, muy chulo. Pero bueno, una pena. Pero mejor también, porque así es lo que siempre digo, que cuando se retrasa, digo yo que es mucho mejor. Porque, tío, después pasa lo que pasa. El juego incompleto, el juego que le faltan cosas, el juego que falla, que da error, tal y cual. Muchos crasheos, muchos bugs. Pues mira, preparadlo bien, dejadlo listo para 2025 y así tenemos otro juego más para 2025 y no tanto juego para 2024, tío. Que tenemos más juegos aquí ya en 2024 que a mí no me da la vida, coño. No me da la vida, ¿vale? Nuevo trailer del remake Metal Gear Solid Delta Snake Eater, ¿vale? Primer vistazo a The Boss. Yo cuando he visto esto, yo me he quedado loco. Loco. Cuando ha puesto en el trailer Konami, digo... Digo, ¿qué cojones? Digo, hostia. Digo, este Solid Snake, tío. La polla. La verdad que se ve muy chulo, se ve muy bonito por este remake. Nada, habrá que probarlo, ¿vale? Será también lanzado en PC, Play 5 y Xbox Series X, ¿vale? Como siempre. Pasamos a la siguiente noticia. Y es que la expansión de World of Warcraft The World Within saldrá en agosto, ¿vale? Increíble la cinemática de World of Warcraft, tío. Yo estaba flipando, digo. Esto parece una puta película, tío, del cine, ¿eh? Flipando, la verdad. Es increíble. Nada, que Blizzard ha anunciado la fecha de World of Warcraft The World Within, ¿vale? Esta expansión es la primera de las tres que conformarán la World Soul Saga, ¿vale? Un gran arco narrativo que ocupará los próximos años del veterano MMO. Y saldrá el 26 de agosto, ¿vale? Siguiente noticia y es que Perfect Dark regresa con un trailer con gameplay, ¿vale? De InityaTiti colabora con Crystal Dynamics, ¿vale? Y nada, Microsoft ha anunciado este juego y, bueno, son los creadores de Tomb Raider, por si no sabéis, ¿vale? Y para disfrutar de la arena creada por Rares. La verdad que tiene muy buena pinta el juego, la verdad que está muy chulo. Unos disparos, tal, a la verdad. Me ha llamado mucha atención porque se veía como futurista, pero a la vez no tanto, ¿vale? Esa en primera persona, ¿vale? Con temas de parkour y tal, con disparos, acción, pelea. Me ha llamado la atención. PC y Xbox Series X y S, ¿vale? Para que lo sepáis. Pasamos a un mítico y mitológico, Age of Mythology Retold, ¿vale? Se lanzará en septiembre para PC y Xbox, ¿vale? El clásico de estrategia regresa al Game Pass, tío. Nada, ha anunciado la fecha de lanzamiento, ¿vale? El 4 de septiembre para PC y Xbox, tío. La verdad que, obviamente, es una rematrización del antiguo Age of Mythology, ¿vale? El cual, bueno, Age of Mythology, ¿vale? El cual se jugó hace muchísimos años ya, pues han sacado la rematrización. El juego se ve muy bonito, se ve muy guay. Yo creo que le faltan unas pinceladas todavía, pero bueno, por cierto, es Age of Mythology de Titan. O sea, no lo llaman de Titan, pero salen titanes, ¿vale? Para que lo sepáis. Porque si no os acordáis, Age of Mythology salía el normal y luego estaba la versión separada de Titan. Tenías que como que añadírselo como DLC o algo de eso, ¿vale? Por si no os acordáis. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían los titanes y salían los titanes debajo de tierra o las montañas y todo ese rollo. Y veías un titán por el mapa que iba destruyéndolo todo. Pues, lo dicho, ¿vale? Age of Mythology, a tope. Bienvenido seas, por favor. Obviamente los jugadores. Yo creo que no me voy a jugar el modo compañía con Arcanthos. Metales. Búlome. Nada. Que me ahogo. Flable. Fable. Perdón. Muestra el nuevo trailer y confirma su lanzamiento en 2025, ¿vale? Próxima parada. Albion. Nada. Tenemos un poco más del nuevo RPG de Playground Game, ¿vale? Forzadorizo. Lo que, de hecho, que recupera la clásica saga de Lionhead. Hacemos un juego third party. Estará disponible de lanzamiento en Xbox Game Pass, ¿vale? Y saldrá en 2025. Fantasías total. Juego que me gusta. Que cada vez me están gustando más los juegos de fantasía. Para que no nos vamos a engañar. Es que puto friki. ¿Qué le vamos a hacer? Son los más divertidos, la verdad. Mixtape es el nuevo juego de los creadores de Earth Full Escape. Una aventura con música de Joy Division, Iggy Pop y más. Este juego, la verdad, es que me ha llamado mucha atención el mixtape este, tío. Es como tres coleguitas, tres amigos. Son dos chicas y un chico y hacen locuras, ¿vale? Los lotes se van por ahí. Se montan en un carro en estilo Jack. Casi tiran por una cuesta y es que la verdad que yo estaba viendo eso y digo, hostia, esto me recuerda a mí mucho cuando yo era más chico, la verdad. Casi esas tonterías, esas locuras y muchas más que tengo en mente, pero no las voy a decir. Así que nada, disponible desde el día de lanzamiento. La suscripción de Xbox Game Pass y nada, saldrá en 2025, ¿vale? Pasamos a la siguiente noticia y es que Life Stranger, perdón, Double Sports trae de vuelta a la protagonista del primer juego, ¿vale? Life Stranger, pues nada, salga un nuevo juego, la misma protagonista y saldrá el 29 de octubre para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. Y habrá una versión de Nintendo Switch más adelante, pero no tiene fecha, ¿vale? Y nada, lo dicho, está todavía en desarrollo por lo que estoy viendo, pero bueno, en desarrollo está casi terminando, creo yo. Porque han mostrado muchas cosas, la verdad, han mostrado mucho trailer, han mostrado mucha panoja, ¿vale? Lo que nos gusta a nosotros, así que ya creo que va a estar ya listo de paquete, básicamente. Eh, puto, básicamente. Cada vez que digo básicamente, me tengo que hacer 10 backpits después cuando termine el podcast. Pasamos a la siguiente noticia y es que el nuevo trailer de Indiana Jones and the Great Circle, el gran círculo, ¿vale? Llegará a PC en Xbox, XS, lanzamiento en Game Pass desde primera, ¿vale? Cuando lo he visto, digo, oh my god, soy, no voy a decir muy fan, muy fan de Indiana Jones, pero me gustan mucho sus películas. Me encantan, las he visto todas, todas, me refiero a todas, hasta las antiguas y todo, que la verdad que ya te digo, ¿vale? Bethesda son los creadores de este juego. Y bueno, este juego está situado entre el arca perdida y la última cruzada, que por cierto, dos películas muy buenas. Eh, y nada, pues nada, lo tenemos directamente al Game Pass. La verdad, he de decirlo, que el trailer dura muchísimo, ¿eh? El trailer me ha durado como, ¿cuántos? ¿Dos minutos o tres? Cinco minutos treinta, ¿ves tú? Es que el trailer ha sido largo de cojones. Pero ha merecido mucho la pena porque cuando lo he estado viendo, digo, digo, mola. Digo, mola, mola, mola muchísimo, tío. Me ha gustado mucho, como se ha visto, es, eh, no sé, ese rollo de Indiana Jones de un poquito de cachondeo, un poquito de acción, un poquito de aventura. Esa, eh, esos golpes, esos puñetazos, esos disparos. También, eh, ¿cómo eran? Las trampas que se vean, como siempre, con su gorro. La verdad que me ha gustado mucho. Y nada, lo jugaremos del tironazo. Del tironazo. Pasamos a la siguiente noticia, y es que el nuevo trailer de historia de Aubowet, el próximo RPG de Obsidia, ¿vale? Lo nuevo de los creadores de Outworld y Fall of New Vegas, ¿vale? El juego me ha llamado también mucho la atención, y obviamente yo soy el que voy a probar ese juego, ¿vale? Primera persona, y cuando yo he visto el juego, yo estaba viendo el trailer y digo, hostia, tío, digo, coño, primera persona. Se parece mucho a Skyrim, porque, eh, no sé, yo veía armas de melee con un arco, una espada, un escudo, digo, hostia, y después usaba magia. Y digo, hostia, pues me gusta, me gusta, me gusta mucho, tío. El universo se llama, eh, Pillar of Eternity, ¿vale? Los Pilar de la Eternidad. Y nada, saldrá en 2024, y estará disponible el lanzamiento en Game Pass. Tenemos juegos, chicos, tenemos juegos para disfrutar, ¿vale? Pasamos a la siguiente noticia, y es que The Coalition ha anunciado Gears of War, día E. Una precuela de la saga, ¿vale? No me esperaba que hubiera sacado un Gears of War, pero bueno, lo tenemos por aquí, básicamente. Otro icon, básicamente, me cago en mi puta cara ya. ¿Vale? Nuevo título de la saga de third person, ¿vale? O sea, de tercera persona. Nunca he jugado a un Gears of War, creo que ahora es el momento de jugarlo, de traer uno al canal y pasármelo, ya que tengo el Game Pass comprado, así que yo creo que vamos a darle bien duro, ¿vale? Y pasamos a la última noticia de videojuego, y es que Microsoft anuncia una nueva Xbox Series X digital, ¿vale? Una edición especial de dos telas, ¿vale? No han anunciado precio, ¿vale? Ah, sí, sí, han anunciado precio, pues en el Showcase no lo han mostrado, lo han lanzado y ya está. O yo no lo he visto, ¿vale? Vamos a leer la noticia entera porque yo creo que es interesante, ¿vale? Microsoft anunció un nuevo modelo de sus consolas de actual generación. El cambio más llamativo es la Xbox Series X en versión solo digital, y que estrena un nuevo color blanco, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto digital? Por si alguien no lo ha entendido. Que no va a tener para meter CDs. Es importante, importante. Se une, por tanto, al modelo de Xbox Series S de 1 Tera, y a un nuevo modelo de la versión normal de Xbox Series X, la que sí que tiene el lector de disco, pero con el mantenimiento de 2 Tera, y un nuevo color. Galaxy Black. La verdad que está muy guapo porque tiene un color negro, pero tiene pintitas blancas como simulando el espacio, ¿sabe? Como si fuesen estrella. Puto Starfield. ¿Vale? Y en negro y verde y con mando a juego, ¿vale? O sea, el mando va de negro, la parte de atrás del mando, donde tú agarras el mando, va verde, y la base de la Xbox abajo va de verde. La verdad que el diseño mola mucho, ¿vale? Las 9 versiones de Xbox Series X saldrán en estas navidades todavía sin fecha específica. Supongo que saldrá sobre noviembre-diciembre. ¿Por qué? Porque son las fechas buenas, son las fechas en las que más se gastan, y si lanzan en noviembre, van a tener ya reservas para la siguiente, porque a lo mejor, a ver, yo, siendo comercial y de ese rollo, o publicidad, la sacaba en diciembre. 1 de diciembre, ¡pam! Te la lanzo ahí para que todo el mundo la compre para Papá Noel, para Reyes Magos, y bueno, nunca viene más que te regalen una Xbox así de colegueo, ¿no? Vale, y estos serán los precios de cada modelo. ¿Vale? Os lo cuento ahora mismo. Xbox Series S, solo digital, o sea, sin CD, será de 1 tera, 350 euros. ¿Vale? Luego tenemos la Xbox Series X, solo digital, o sea, sin CD también, tamaño de 1 tera, 500 euros. ¿Vale? Obviamente, la Xbox Series X es mejor, en teoría, que la Xbox Series S. No estoy muy al puesto al tema de las Xbox, pero si no me equivoco es así. ¿Vale? Y luego pasamos a la Xbox Series X, con lector de disco, y con 2 teras, por 650 euros. Ahora vosotros me vais a tener que decir qué pensáis sobre esto. Si merece o no la pena comprarse... Comprarse, qué bruto. Comprarse un Xbox X de 2 tera de almacenamiento por 650 euros. O te esperas, ahorras más, y te compras un ordenador. Porque si te gastas 650 euros, le metes, yo qué sé, 200 pavitos más, son 850, y a lo mejor por 850 ya te puedes comprar un buen ordenador. Un buen ordenador, gama media, media, casi alta. Vamos a ponerlo. Y yo creo que ya te pillas el Game Pass y ya toma por culo. ¿Qué pensáis sobre eso? ¿Merece la pena comprarse un Xbox Series X con lector de discos tamaño de 2 tera por 650 euros? Yo creo que el precio es bastante caro, ¿no, tío? Yo veo el precio muy caro. Veo el precio bastante caro. No sé. Yo pienso que la Xbox Series S debería estar en 300 euros. Bajar esos 49,99, yo por eso digo 350, ¿vale? Bajar esos 349 a 300, ponerle la Xbox Series X de 1 tera, la digital, a 359 o a 400. Y luego la Xbox Series X con un lector de discos tamaño de 2 tera, ponerla a 550, 500 pavos, ¿no, tío? Es que 650 euros son mucho dinero, ¿eh? 650 euros una consola. Yo ya hace ya 200 años no me compré una consola. Mi última consola que me compré fue la... ¿Cuál fue, tío? Yo ni me acuerdo, loco. Ni me acuerdo de cuál fue. Ah, la Play 4, tío. La Play 4, loco. La Play 4 fue la que me compré, tío. La última. Y no me la compré cuando salió. Me la compré... Me la compré después de un año o dos años porque estaba de oferta en el corte inglés. Y digo, hostia, pues voy a aprovechar. Había un pack de estos de por... Creo que eran 300 papitos. El Call of Duty y... El Call of Duty World War II, para que conste. Y te daban 15 días de PlayStation Plus gratis con un mando y era de 500 gigas. 300 papitos, tío. Estaba súper bien, la verdad. Estaba muy bien. De oferta, por eso me la pillé. Y aparte, era compré online. Tenía que esperar a que me atrayesen la... La consola a mi casa. Pero yo creo que merecía mucho la pena. Y nada, chicos. La última noticia para felicitar a todo el mundo es que Carlos Alcaraz ha ganado el Roland Garros, tío. Yo, la verdad, este tío es la puta polla, el cabrón. Increíble, tío. Carlitos gana el Roland Garros hace dos horitas que ha ganado. Así que nada, mi felicitación a Carlitos, que no creo que escuche este podcast. O quién sabe, que a lo mejor se escucha, ¿eh? La cueva del prehistórico. Y yo no lo sé. A lo mejor se pone otro nombre. Pepito Alcaraz, ¿sabes? ¿Quién dice eso? Por cierto, remontada muy grande porque el tío iba perdiendo. El tío ha empezado ganando. Iba 6-3 el primer juego. 6-3 ganando Alcaraz. 6-2 perdió contra el alemán. 7-5 ganó otra vez el alemán. Iba perdiendo 2-1, o sea, que lo remontó. 6-1 ganó Alcaraz. Y 6-2 volvió a ganar Alcaraz. Increíble, tío. Así que nada, chicos. Con este pedazo de noticias yo me despido, como siempre, otro podcast más. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado muy bien. Y como siempre, no olvidéis de compartir el podcast vuestros coleguitos, si os gustan los videojuegos. Esta vez no había muchas noticias de noticias en general. Bueno, ahí sé que ahora mismo está aquí en España, bueno, y en Europa, en las elecciones europeas. Me la pela, ¿vale? Me la pela, pero muy tocho. Aún siga, si no me equivoco, el PC Gaming Show 2024, que bueno, ya eso va a ser para el siguiente. Que por cierto, antes de que se me olvide, el próximo podcast, ¿vale? Lo voy a grabar el día sábado, porque el domingo tengo competición. ¿Vale? Y no voy a poder. Así que nada, lo grabaré el sábado y lo tendréis el lunes, como siempre, a las 10 de la mañana, hora española. Chicos, prehistóricos, prehistóricas, nos vemos en el próximo podcast. Espero que os vaya bien, que disfrutéis del podcast. Dejádmelo saber, dar buena valoración y como siempre, sed felices y como amperdice, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.